¿Qué pasa con Adel Mechal? Sí, Ilias FIFA ha contado con la ayuda del Medi, que le ha lanzado la carrera, a falta de tres vueltas se ha apartado el Medi, se ha puesto la cabeza de Ilias FIFA y entonces, bueno, ha marcado un ritmo muy fuerte, pero he visto que no conseguía descolgarme y a falta de 300 metros le he cambiado, me he girado, he visto que no respondía y ya la última recta, enfrentar a dope, mirar a la frente y ya está. Muy bien, muchas gracias, felicidades. Gracias. 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 Gracias.